Te vi muy triste Pensativo y cabizbajo Ha de ser por los problemas Que tú debes de tener Tal vez pensando en alguno de tus hijos O tal vez en tus hermanos O también en tu mujer Yo te comprendo Y quiero que no te afligas Pues esto de los problemas Es un caso universal Porque a la vida Hay que darle un buen sentido No todo es color de rosa O pura felicidad Hay que enfrentarlos Y seguir siempre adelante Como todo ser pensante Y buscar la solución No te atormentes No hay mal que dure cien años Debes tener fe, mi hermano Y tomar una decisión Yo te atormentes Comprendo y quiero que no te aflijas, pues esto de los problemas es un caso universal. Porque a la vida hay que darle un buen sentido, no todo es color de rosa o pura felicidad. Hay que enfrentarlos y seguir siempre adelante, como todo ser pensante y buscar la solución. No te atormentes, no hay mal que dure cien años, debes tener fe mi hermano y tomar una decisión. Gracias por ver el video.